Llevando el peso del hombre Descargando la culpa de otros Él no cometió pecado Su rostro sereno decía Yo no les culpo, les amo La cruz no fue la derrota Del hombre no fue un esclavo Sus pasos mostraron la senda Del triunfo que todos buscamos Su ejemplo alumbra el camino Su gloria domina el universo Y pronto de un momento a otro Su pueblo llevará a los cielos Los suyos no le decidieron Y le condenaron a muerte Y un pequeño grupo seguía sus pasos Sabían que él era inocente La cruz es señal de esperanza De gloria, poder y virtud Venció en el calvaño la muerte Tendido de aquella cruz La cruz no fue la derrota Del hombre no fue un esclavo Sus pasos mostraron la senda Del triunfo que todos buscamos Su ejemplo alumbra el camino Su gloria domina el universo Y pronto de un momento a otro Su pueblo llevará a los cielos La cruz no fue la derrota Del hombre no fue un esclavo Sus pasos mostraron la senda Del triunfo que todos buscamos Su ejemplo alumbra el camino Su gloria domina el universo Y pronto de un momento a otro Su pueblo llevará a los cielos La cruz no fue la derrota Del hombre no fue un esclavo Sus pasos mostraron la senda Del triunfo que todos buscamos Su ejemplo alumbra el camino Su gloria domina el universo Y pronto de un momento a otro Su pueblo llevará a los cielos El hombre no fue un esclavo El hombre no fue un esclavo